¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita sale señora. Como le dije yo no puedo firmar nada. ¿Te vas a quedar? No, Negrita, recibo el año y me quitas. ¡Ah! Estamos contando. Yo tengo un tanazo muy marabunta, ¿no quieres ir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mamacita, no lo vuelvo a hacer. Estás preciosa. No te salgas. Ay, me encanta quearme así. Yo también estoy harto de esta mierda, amor. Y no quiero que tu vaina comience a comparar el monca de la oración. No me di cuenta cuando llegaste. Me faltó un poquito. ¿Te lo venía muy rápido? No, no, no. Para nada. ¿Y entonces? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Te lo vía que va a bajar! ¡No, no!